Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, continuando con este proceso de ventas para Miguel Scars, ¿ok? Vamos, 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 que este es un tema muy interesante y un poquito filosófico, ¿ok? Pero ustedes tienen pasto, ustedes pueden, de alguna manera, absorber todo este tipo de conocimiento, ¿ok? Vamos, con cómo definir los conceptos, los conceptos, ¿ok? Cómo identificarlos y cómo poder finalmente llevar esos conceptos a una materia de negociación sana y productiva, no solamente para beneficio del vendedor, sino para ambas partes, ¿ok? Muchas veces la negociación debe beneficiar a ambas partes, ¿ok? Y eso es muy importante. ¿Cuál es el tema de los conceptos? En las ventas, si eres una persona que ya tiene cierto recorrido, te vas a dar cuenta que en muchas ventas, los conceptos que maneja el cliente son conceptos errados, ¿ok? Ahora, para que un cliente tenga o maneje conceptos cerrados, quiere decir que los ha heredado, ¿ok? No quiere decir que son construcciones personales o iniciativas personales, ¿ok? Quiere decir que el cliente, producto de su recorrido por la vida, ha ido construyendo este tipo de conceptos a partir de sus interacciones, ¿ok? Generalmente, estas interacciones son familiares, tienen que ver con la región de donde proviene, tienen que ver con el país, de repente, de donde proviene, tiene que ver mucho con la cultura de donde este sujeto proviene, ¿ok? Y lamentablemente, estos conceptos muchas veces guardan, no guardan, guardan disonancia, ¿ok? Con la verdad, con la verdad del proceso de negociación con respecto al vendedor. El cliente tiene un concepto definido de lo que es, por ejemplo, una casa vieja o un automóvil usado, o lo que es la compra de un lease y un automóvil, ¿ok? O lo que sería la compra de un bote, por ejemplo, que ya está reciclado, o el cliente tiene un concepto definido de lo que podría ser la compra de un lote de textiles, por ejemplo, en un container de fardos, que ya no tendrían, por ejemplo, este uso actual, porque ya habrían pasado de moda. O sea, cada cliente tiene un concepto de la transacción completamente diferente. Cada cliente arrastra esta concepción de que no va a comprar si no tiene un beneficio de 2x1, son conceptos que arrastran los clientes, o no compraría si la compra no viene adjunta a un regalo, por ejemplo, ¿ok? O no compraría si la persona que le hace la venta no es una mujer, por ejemplo. Hay gente que tiene conceptos errados, ¿ok? Sus conceptos son errados, ¿ok? Y manejan todo el proceso de negociación de manera errada. Es por eso que cuando va pasando el tiempo, este tipo de gente tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿Dónde mierda metí la pata? ¿Ok? Llega un momento en que todo este tipo de gente se tiene que formular esa pregunta. ¿Dónde fue que la cagué? ¿Ok? Porque uno no puede cagarla toda la vida. Llega un momento en que uno tiene que tomar una decisión. ¿Ok? Entonces, es obligación y es responsabilidad del vendedor hacer aterrizar al cliente. ¿Cómo? Definirle el concepto del fenómeno que está aconteciendo. ¿Ok? Y eso va a depender de cuál sea la circunstancia que esté sucediendo, cuál sea el producto que se esté comercializando, cuál sea el servicio que se esté comercializando. El vendedor debe hacer aterrizar al cliente mostrándole los objetivos, el propósito del producto, el propósito del servicio. Para que el cliente aterrice y entienda de qué se trata, qué cosa es lo que está pasando. ¿Ok? Qué cosa es lo que está comprando. Cuál es el compromiso que está asumiendo. Para que entienda finalmente las consecuencias. ¿Ok? Todo este tipo de procesos de compra, de transacciones, finalmente tienen consecuencias. ¿Ok? Es obligación, responsabilidad del vendedor, exponerle las consecuencias. Una vez que el cliente entiende cuáles son las consecuencias, es solamente a partir de ahí que puede empezar a redefinir sus conceptos. ¿Ok? Solamente a partir de haber aterrizado. Les voy a poner un ejemplo muy simple. En Sudamérica, yo vengo de Sudamérica, se nos enseña que la mejor compra es la de un automóvil usado. Escuchen bien, síganme bien porque esto es muy importante que ustedes entiendan esto. ¿Ok? Se lo metan a la cabeza. En Sudamérica nos enseñan esta pelotudez. ¿Ok? Entonces nosotros venimos a Estados Unidos. En mi caso es diferente porque yo crecí y estudié acá desde chiquito. Y estudié también en Sudamérica, ciertamente, ¿no? Pero estudié acá en dos colegios de niños. ¿Ok? Entonces, venimos con esa idea. Cuando en Estados Unidos no hay nada peor que comprar un automóvil usado a crédito. Los dealerships, los concesionarios, las concesionarias, las agencias, como ustedes quieran denominarlos. El gran negocio de los dealerships es vender automóviles usados. Y vender automóviles usados, sobre todo a gente que tiene crédito pobre. La cuota de un automóvil usado, vamos a ponerle año 2009, puede terminar, por el tema del interés, en 320 dólares. Yo te puedo conseguir un automóvil del 2017 o 2018 actualmente, por 285 dólares, de la misma categoría. Pero nueve años, nueve años, señores. Ocho o nueve años. Más moderno. Y del año. Pero como nosotros tenemos esta concepción errada, equivocada, del producto, del uso, de la madurez. Y sobre todo del beneficio del producto, terminamos cometiendo esos estúpidos errores. Es por eso que el vendedor debe hacer aterrizar al cliente y explicarle cuáles son los conceptos claros a propósito de la transacción que está a punto de acometer. Disculpen que hablo en términos muy autoritarios, pero lamentablemente es un tópico muy delicado. ¿Ok? Yo soy Miguel. Para Amigos Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Chao, regreso. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.